Estados Unidos y Argentina acordaron el lunes avanzar en el intercambio de información tributaria, una medida vital para el éxito contra el blanqueo de capitales que impulsó el presidente del país suramericano, Mauricio Macri. Una próspera Argentina que participe por completo en la economía global no es solo el interés de los argentinos, sino también el interés de la región, de los Estados Unidos y de la comunidad internacional. El secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Luh, aseguró que para la economía argentina inmersa en una recesión es indispensable lograr un extenso acuerdo tributario bilateral y se pronunció a favor de realizar un compromiso para combatir el lavado de dinero. Luh arribó el lunes a Buenos Aires y en los siguientes días visitará Brasilia, Bogotá y la Ciudad de México para reunirse con funcionarios del gobierno y el ámbito privado.